Amén, vamos a leer la palabra amados hermanos aprovechando que están de pie Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8, amén Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 Gloria al Señor, mientras ustedes lo encuentran yo les saludo a ustedes en el nombre del Señor Jesús A toda la amada iglesia en Ecuador, especialmente en el distrito número 1 Aquí en la ciudad de Lago Agrio, gloria al Señor Decirle hermano que la he pasado, la hemos pasado muy bien aquí estos dos días Esta mañana comí encebollado, cuando los hermanos me dijeron que para que comiera encebollado Yo pensé que era encebollado de hígado o de carne, cierto Pero encebollado es como una sopa con, le echa uno el plátano dentro Y muy deliciosa de verdad, nos la comimos todas Gloria al Señor También me la he pasado tomando este, toma y bebe, como es que es Toma y come y bebe, come y, bueno Amén, si, toma y come, algo así Bueno, salpicón Para nosotros es salpicón Así que hermano, estamos disfrutando De las comidas, de la gente, del paisaje De nuestra hermana República del Ecuador Una bendición enorme A todos, a todos, un saludo especial Para los músicos también Para los de la logística, los que nos ven por la internet Un saludo especial en el nombre de Jesús Saludar a todos los pastores, sus esposas, sus familias Entre ellos, el comité distrital De los conquistadores pentecostales de la IPU Amén, aquí estamos compañeros Saludarles También a los embajadores apostólicos La directiva distrital aquí en el Ecuador Saludar a nuestro supervisor Manos alas a los directivos A sus familias Y bueno, a nuestras autoridades Amén Nacionales En el nombre del Señor Jesús Y bueno, venimos desde Colombia Exactamente, ahora estoy en Palmira, Valle Ahí estamos viviendo con mi esposa Hace dos meses, casi tres meses Vinimos de la obra misionera en el África Y ahora estamos esperando una ubicación En cualquier ciudad de Colombia Estamos seguros que el Señor hará su voluntad Y Él sabrá donde me necesita con mi llami Para seguir sirviendo a nuestro Dios Amén Gloria al Señor Bueno, un saludo especial a mi esposa Está aquí, ha estado quebrantada de salud Pero nos vinimos creyendo Amén Así que gracias por acompañarme Segunda de Timoteo 1 8 ¿Lo tienen hermanos? Sí Por tanto No te avergüences De dar testimonio de nuestro Señor Ni de mí Preso suyo Si no participa de las aflicciones Por el Evangelio Según el poder de Dios Amén Levanten sus manos y oremos por favor Padre Celestial Habla con nosotros esta noche Bendito Rey Gracias por tu palabra Que hemos oído esta mañana Gracias por la palabra Que hemos oído esta tarde Y seguimos siendo necesitados De oír tu voz De oír tu palabra Enséñanos Señor A todos los que estamos aquí Glorificate en nuestra Te lo logramos en el nombre Poderoso De Jesús De Nasa Amén Pueden sentarse hermanos Tenga la amabilidad Gloria al Señor Alguien que diga conmigo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Sigo, sigo Sigo a Jesucristo A Jesús Que en la luz Yo le seguiré Sigo, sigo Sigo a Jesucristo Donde quiera que Él me guíe Seguiré Sigo, sigo Sigo a Jesucristo A Jesús Que en la luz Yo le seguiré Sigo, sigo Sigo a Jesucristo Donde quiera que Él me guíe Seguiré Viajamos en el tren Que no tiene estación aquí en la tierra Si no haya en el cielo Viajamos en el tren Que no tiene estación aquí en la tierra Si no haya en el cielo Este tren sale de aquí Solo para allá en la luz Solo para allá en el cielo Este tren sale de aquí Solo para allá en el cielo Viajamos en el tren Que no tiene estación aquí en la tierra Si no haya en la tierra Si no haya en el cielo Si no haya en el cielo Viajamos en el tren Que no tiene estación aquí en la tierra Si no haya en el cielo Este tren sale de aquí Este tren sale de aquí Solo para allá en el cielo Amén Aleluya Aleluya Estamos esperando al Señor Jesucristo Amén Gloria al Señor Alguien que grite conmigo Gloria a Dios Gloria a Dios Hechos A toda prueba Amén Así que El Evangelio Es un camino maravilloso Es un camino hermoso Pero a decir verdad hermanos Esta noche A veces hay momentos muy duros A veces hay momentos muy difíciles A veces hay pruebas Duras Mas a los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan A bien Pero hay momentos de lágrimas Hay momentos hermanos Difíciles en la vida Bueno y vamos aprendiendo Según la madurez A aceptar Estas pruebas Que no es fácil Aceptar O Reconocer Gloria al Señor Un pastor Por ejemplo A veces no le fácil Aceptar O reconocer Que una iglesia No le crezca Pues evangelizamos Oramos Hacemos la campaña Visitamos Hacemos la tarea Y a veces la iglesia No crece Prueba dura Porque a veces pasa un año Dos años Tres años Y nada Pero a veces Dios no lleva un pastor A una congregación A veces para que la congregación Crezca mucho A veces lleva el pastor Para que el crezca A veces la congregación No crece Pero Dios lleva el pastor Ahí no para que la congregación Te crezca Y no para que crezcas tú Amén Bueno no digo Que no hay que hacer la tarea Claro que hay que hacer la tarea Pero a veces la iglesia A la congregación No le crece al pastor Pero él si crece Su paciencia Si crece Porque a veces El crecimiento No es en número A veces el crecimiento Es en sabiduría En entendimiento En paciencia Alguien que diga Gloria a Dios Alguien que diga Aleluya Alguien que aplauda La presencia De nuestro Amén Así que la prueba Produce paciencia Y la paciencia Gozo A mí me pasó así En una iglesia Que pastoreé Oye hermano Pues yo era un pastor Nuevo Y uno lo que quiere Es que la iglesia Crezca Que funcione bien Porque a veces A uno le cuesta Aceptar O reconocer Las pruebas Y las pruebas Son necesarias Porque nos ayudan A crecer A depender De Dios A soportar Habían dos hermanos Que Daban mucho problema En la iglesia Daban mal testimonio Peleaban En la casa Me ponían la queja A mí Era un pueblo Pequeñito El mal testimonio Entonces yo los llamaba Llamé a los hermanos Una vez Los corregía Hablaba con ellos Un día los llamé Con los diáconos Y seguían En esa problemática Entonces un día Yo me arrodillé Y dije A estos dos hermanos Los voy a echar De aquí Oigo Uno se tiembla Fuerte Y orando Dios me dijo No, no me los eches Que esos dos También son míos Y yo me levanté De orar Señor Como esos dos Van a ser tuyos Si mire el problema Que están dando La dificultad Que están dando Y el Señor dijo No, esos dos También son míos Veintiocho Usted tiene treinta aquí Veintiocho Para que usted Les enseñe Y estos dos Los tengo Para que me enseñen A usted Y estos dos Que me van a enseñar A mí Pues esos dos Me le están enseñando A estar de rodillas Para que ore por ellos Esos dos Me le están enseñando A orar Esos dos Me le están enseñando A tener paciencia Apláudalo Alábelo Glorifí Esos dos Me le están enseñando A amar Al que no es como usted Después de que los acepté Pues los hermanos Cambiaron Fíjese Y ahora son De los mejores Cristianos Que hay en ese pueblo Es que a los que amamos A Dios Todas Todas Las cosas Nos ayudan A ver A veces A veces nos cuesta Acetar la prueba Los momentos duros Nos cuesta Reconocerlo Somos pentecostales Somos apostólicos Pero a veces Dios permite La dificultad Yo tengo Mi esposita Por aquí Anda conmigo Ahora estoy Viviendo mejor Con ella Pues ya cumplimos 25 años De casados En estos días Y de vivir juntos Pues con todo Y todo Me soportó 5 años Sin tener a Cristo Como 30 años Llevamos juntos Y yo con Con mi Yami Tenía unos Problemones Discutíamos Muchos Y problemas Y dificultades Y un día Yo estaba Arrodillado Y Dios me dijo Usted ama Yami Lo que pasa Es que usted No lo acepta Y hay que amar Y aceptar Hay quienes Aman a Dios Pero no aceptan Las pruebas Las dificultades Y también Señor ¿Y en qué No la aceptaron? A mí casi No me gustan Los cuadros En la pared Casi no me gustan Pero a ella Si Y por eso Peleábamos No Baja esos cuadros A mí no me gustan Esos cuadros Y ella decía Pues a mí me gustan Y bueno Discusión Por eso Cuando Dios Me dijo Acerte esos cuadros Amén Yo ya venía De viaje Llámite Traje este cuadro Problemas Recuerdo O sea Que lo que me faltaba Era aceptarla Discutía Miraya Milé Yo sonrío Mucho Yo siempre Estoy Hablando con la gente Y tú eres como Seria Y la gente va a pensar Que tú eres brava Y tal cosa Y discutíamos Por eso Y un día Dios me dijo Eso Acéptela Ella tiene Su personalidad Diferente a usted Cuando yo empecé A aceptar eso Pues esta hora Ríe más que yo Es que a veces Hay cosas Que amamos Pero no Aceptamos En estos días En estos días Fuimos a visitar Unos hermanos Una pareja Y ellos estaban Ahí con su nieta Con su nietecita La pareja Que fuimos a visitar En estos días Amigos nuestros Duramos como Tres horas ahí Y yo hablé Como dos horas y media Ya Milé No habló Ni una palabra Pero ya Milé Se la pasó Esas dos horas Cargando a la niña A la nieta De esos hermanos Amén Cuando terminamos Y a Milé Dijo ¿Por qué no damos Por esta niña? Y la mamá De la niña Hija de los hermanos Fue la felicidad Total para ella Porque no lo sabíamos Hija niña Estaba enferma Amén Y dice Vea Esta sin hablar Llegó al punto Que era Cada uno Tiene su manera De ser Gloria a Dios Por eso a Dios No solamente Lo amamos Aceptamos Su voluntad Alguien que diga Amén Alguien que diga Gloria a Dios Amo a mi mujer Y la acepto Y ella aprendió También a aceptarme A mí Andar conmigo No es fácil Yo paro Más que el carro De la basura En toda esquina Estoy parando Saludando Entonces hay cosas Que uno no quiere pasar Que uno no quiere vivir Pero son necesarias Porque Job Empezó a pasar Por un momento duro Vino una prueba Difícil Para él Amén Satanás Mismo Lo pidió Y a veces La prueba No viene Porque tú Sías mal Cristiano Digan Amén A veces Las pruebas No vienen Porque tú Estás en pecado Porque estás Fallando en algo A veces La prueba Viene Gloria al Señor Porque Dios Tiene confianza En ti Porque Dios Sabe Que vas a poder Pasar de ahí Porque Dios Sabe Que vas a resistir Alguien que diga Aleluya Amén A veces La prueba Es confianza A este Lo voy a mandar Adelante Para que viva Esa situación Porque No hacía Nada malo Era un hombre Perfecto Delante de Dios Era un hombre Temeroso Delante de Dios Y el mismo Dios Dijo Y no hay otro Como él En la tierra Pero vaya Hágale Quítenle Todo lo que Tiene Hágale Sarandelo Y Dios Dijo Yo sé que En medio De esas Dificultades En medio De esas pruebas Me va a alabar Me va a glorificar Me va a exaltar No sé si alguien Puede alabar A Dios En medio De las pruebas En medio De las dificultades Hermanos míos Que buenos temas Para esta juventud Perdón Aquí todo No es Bonito Todo es Color de rosa No Hay momentos Muy difíciles A veces Se reciben Noticias Duras A veces Hay noticias Que lo dejan A uno En silencio Oh Murieron Tus hijos Oh Murieron Tus vacas Murieron Tus bienes Oh Todo lo has Perdido Hasta la misma Mujer Le dijo Maldicia Jehová Y muérete Y él abre La boca Y dice Desnudo Salí del vientre De mi madre Y desnudo Volveré a él Jehová Dió Y Jehová Quitó Su nombre Sea bendito Para siempre Hermanitos Amados Del Ecuador Uf A veces Hay pruebas Que provocan Vergüenza Pena Es que yo Ofrendo Y Y el negocio No sale Es que yo Diezmo Y la economía Cada día Para abajo Es que yo Me estoy portando Ando en santidad Y mi hijo Está enfermo Es que yo Estoy andando Con Dios Trato de andar Bien Pero Mi hogar Está que se Destruye Entonces Jehová De ver Todo eso Dijo Yo me voy A ir A buscar A Dios A preguntarle A buscar Una razón A buscar Un motivo Porque estoy Pasando Por esto Y hay hermanos Hermanos Porque estoy Pasando Por esto Por esta Circunstancia Por esta Prueba Entonces Jehová Se fue A buscar A Dios Dijo Yo iría Hasta su Silla Y expondría Mi causa Dijo Jehová Y sabría Lo que Él me Preguntara Se fue A buscar A Dios Al oriente Y no lo Encontró Al occidente Y no lo Encontró Al sur Al norte No lo Encontró Porque no es Cuando tú Diga No es a la Hora Que tú Diga Esto es Como Dios Quiere Y él Tiene Su Forma A veces Se come Pavo A veces Se come Pollo Pero a veces Se comen Lágrimas Hasta Son ricas Las lágrimas Al menos Traen sal Son Salahitas A ver Los que Hemos comido Lágrimas Ciertos pastores Que a veces Hemos comido Lágrimas A veces Hemos vivido Pruebas Que son Tan duras Así Dijo El salmista David Mi pan Fueron Mis lágrimas De día Desayuno Lágrimas Almuerzo Lágrimas Alguien Que dígame A veces Las cenas Son Lágrimas Mi pan Fueron Mis lágrimas De día Y de noche Mientras Me decían ¿Dónde Está Tu Dios? Porque a veces Estamos con Zapatos Rotos La gente Pregunta ¿Dónde Está Tu Dios? Dígan Amén Amén Amados Hermanos A veces Hay situaciones En nuestra Familia En nuestra Casa ¿Dónde Está Tu Dios? Pero Sabemos Que Nuestro Dios Está En los Cielos Y Que Todo Lo Que Ha Querido Lo Ha Hecho Mi Dios Está Conmigo Porque Yo Alabo Dios Con Zapatos Y Sin Zapatos Alabo A Dios Sano Pero Alabo A Dios También Cuando Estoy Enfermo Alabo A Dios Cuando Hay Dinero Y Alabo A Dios Cuando No Hay Nada En La Alacena Alguien Que Lo Alaba Esta Noche Y Lo Glorifique A Él Alabo A Dios En Los Momentos Buenos Y Alabo A Dios En Los Momentos Difíciles José Se Fue A Buscar A Dios Con Razón Tenía Razón Porque Esta Prueba Porque Mis Hijo Porque Mis Bienes Porque Lo Pierdo Todo Porque Tengo Esta Enfermedad Y A veces Nos Cuesta Aceptar Una Enfermedad Quien Puede Aceptar Un Hijo Enfermo Porque Estar Enfermo Es Una Cosa Pero El Que Cuida Al Enfermo Es Otra Cosa Esa Es Otra Prueba Y Hay Hermanas Con Sus Hijos Enfermos Aceptar Eso Esa Hermana Que Ha Sido Fiel Es Hermano Que Ha Sido Fiel Porque Su Hijo Está Enfermo Su Familiar Está Enfermo Pero El Que Lo Cuida Lo Que Nos Ha Tocado Y Nos Amanecer A un Hospital No Enfermo Nosotros Nuestro Familiar Una Prueba A veces El Que Cuida No Duerme Duerme Quizás Puede El Enfermo Se Vive Momento Duro Jo Tenía Razón Hermana Tú Tienes Razón Hermano Tú Tienes Razón Jo Tenía Razón No Tengo Por qué Estar Pasando Esta Prueba Pero Se Encontró Con Él Y Él Es La Verdad Porque Una Cosa Es Tener La Razón Y Otra Cosa Tener La Verdad La Verdad Se Lama Jesucristo De Nazar Se Enfrentó La Razón Y La Verdad Hermanita Tú Tienes Razón Quizás No Tienes Porque Estás Pasando Por Esa Situación Tu Esposo Tus Hijos Situaciones Alguien Dijo Por Ahí Que Ningún Problema Venía En Moto Alguien Dijo Por Ahí Los Problemas Vienen En El Autobús El Grande Ese Eso Cuando Viene Un Problema Como Que Vienen Todos A la Vez Pero No Te Olvides Que Si Algo Tiene Esta Iglesia Dios Y Está Aquí Esta Noche Y Se Llama Jesucristo De Nazar Alábelo 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 A Él Hermanitos Hechos A toda Prueba Dios Nos Ha Hecho Para Que Venga Lo Que Venga Pase Lo Que Pase Vamos A Seguir Palando Por Muy Vergonzosa Que Sea La Prueba Por Muy Penosa Hermanita Levanta Tu Hay Pruebas Pero Tenemos Dios Si Hay Dificultades Pero Tenemos Dios Hermanos Sigue Adelante Que Si Algo Tiene Esta Iglesia Es Dios Se Encuentra Jehová Y Job Y El Señor Habla Con Job Aquí Estoy Job Tú Tú Andabas Buscando No Y Tú Dijiste Que Sabrías Lo Que Yo Te Iba A Preguntar Así Que Cíñate Como Varón Perdónenme Yo hablo Estos Términos Amárrese Bien Los Pantalones Yo Te Preguntaré Y Tú Me Contestarás Y Y la Primer Pregunta Que Le Hace Es Dónde Estabas Tú Cuando Yo Hice Los Cielos Y La Tierra Y José Da Cuenta Que Él Es Grande Que Él Es Poderoso Que Él Es Sublime Por Encima De Mi Problema Por Encima De Mi Dificultad Si Hermanos Hay Pruebas Pero Más Grande Nuestro Dios No Sé Si Alguien Lo Cree Esta Noche Más Grande Que La Enfermedad Más Grande Que La Dificultad Más Grande Que Cualquier Tentación Es Nuestro Dios Juventud Sigue Adelante No te eches Para Atrás Por La Prueba Sopórtala Después De Que Pase Lo Que Te Viene Glorioso Porque Las Dificultades Las Pruebas Tienen Su Razón De Ser Pero Si Que Vamos A Tener Pena Hoy A veces Hay Momentos De Debilidad De Tentación De Desánimo Pero Pero Más 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 Nuestro Dios La Carpeta Dejó De Sus Razones Tiembla Uno 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 Tiene Argumentos Pero Él Es La Verdad Uno A veces Tiene Razón Pero Él Es La Verdad Por Qué Razón Estoy Pasando Por Esto Pero La Verdad Te Dice Porque Yo Quiero Hay Cosas Que Dan Pena Vinimos De África Los Tres Años Porque Mi Esposa Estaba Enferma Se Enfermó Casi Desde Que Llegamos Allá Y Nos Daba Pena Volver A Colombia Resistimos Hay Pruebas Que Uno Le Da Pena Pero Las Pruebas También Son Parte De Este Camino No Sé Si Usted Va A Decir Amén Pero Las Enfermedades También Son Parte De Este Camino Porque Glorifico A Dios Sano Y Glorifico A Dios Enfermo También Lo Aprendido Lo Aprendido A Aceptar A Reconocer No Eso Allá Viene El Hospital El Hospital El Clima La Infeciones La El Paludismo La Malaria Y Orábamos Y Orábamos Y Orábamos Y Ayunábamos Pero No Tres Años Bueno En esos Tres Años Dios Nos Ayudó Lo Importante Es que Lo Que Hicimos Lo Hicimos Para Su Gloria Porque Porque Que No Se Hacen Para La Gloria A Dios No Sirve Por Mucho Que Sea Por Eso Todo Lo Que Hagamos Para La Gloria La Honra Del Rey De Reyes Y Señor De Señor Él Conoce Todas Las Cosas Pero A veces Las Pruebas Las Dificultades A Uno Le Da Pena Comer Lágrimas No Tener Hermanos Algunas Situaciones Que Ya Se Salen Un Día Abrí Mis Ojos Ahí En Palmira Abrí Los Ojos Y Dije Señor ¿Por qué No Vinimos De África ¿Por qué Estamos Aquí? Y Dios Me Habló Me Dijo Pues Porque Tu Esposa Está Enferma Ya Está Me Dijo La Solución Así Me Dijo Porque Tu Esposa Está Enferma No Hay Problemas Dios No Tiene Problemas A veces Los De Problemas Somos Nosotros Él No Tiene Problemas Él Es Dios La Iglesia De Él Las Almas Son De Él Los Pastores Somos De Él Nuestra Familia Somos De Él Todo Es De Él Por Él Y Para Él Pero a veces Nos cuesta Acertar Reconocer La Prueba Y Dios Sabe Lo Que Hace Alguien Que Diga Amén Y Sabe Cómo Lo Hace Dónde Estabas Tú Cuando Yo Hice Los Cielos Y La Tierra Dónde Estabas Y La Razón Dejó Se Fuma Ante La Verdad Hermanito Ya Voy Terminando Y Te Voy Diciendo Joven Jovencita Hay Que Ir Madurando Y Aceptar Que A veces Vienen Momentos Difíciles Y Aprender A Gozarnos En ello Aprender A Estar Firme En Esa Situación Alguien Que Diga Amén Aprender A Alabar A Dios Sea Cual Sea La Dificultad Alguien Que Diga Amén Alguien Que Diga Gloria A Dios A A A Dar Gracias A Dios Por Todas Las Cosas Y Empieza El Señor A Preguntarle A Jo Donde Se Hizo El Granizo Hijo No Sabía Cuanto Cabello Tienes Tú En Tu Cabeza Hijo Que Iba A Saber Uno A veces Tiene Situaciones Hermano Y No Quiere Como Buscar Explicación Nada Uno No Sabe Nada Dios Si Sabe Lo Que Hace Yo Quiero A Ver Cuanto Cabello Tengo Aquí Y El Señor Le Hijo A Jo Los Tengo Todos Contados Sin Que Me Falte Uno De Ellos Queriendo Decir Usted No Sabe Nada Yo Lo Sé Todo Y Yo Tengo Cuidado De Ustedes Era esta Noche De Que A pesar De La Prueba A pesar De La Dificultad El Señor Tiene Cuidado De Nosotros Aplaudan Por Favor Quien Le Puso Límite Al Mar Diciendo Hasta Aquí Llegarás Hijo Dijo No Yo Pensé Que Tenía Razón Quería Una Explicación Pero Él Es Más Grande Que Que Las Armas Que Yo Tengo Hermano Sigue Adelante Esto Es Más Grande Todavía Pastores Vamos A Seguir Adelante A Pesar De Las Circunstancias Esto Es Poderoso Esto Es Glorioso Él Es Más Grande Que Todas Las Cosas No Jó Jó Cuando Lo Vio A Él Ya No Pudo Seguir Viendo Su Sarna Dijo No Eso Verlo A Él Y Me Veo Yo Y No Es Nada Lo Que Yo Tengo Nada Él Es Él Es Más Que Todo Y Pidió Un Pidió Un Momentico Dijo Señor Perdóneme Perdóneme Solo Quiero Decir Algo Una Palabrita Nada Más Y El Señor Le Permite Hablar Y Dice Solo Es Para Decir Que Te Oídas Y Había Oído Más Ahora Mis Ojos Te Ven Y Me Arrepiento En Ceniza Apláudalo 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 Glorifíquelo Me humillo Delante De ti Apláudalo 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 De oídas Te había oído Pero ahora Mis ojos Te ven Bueno Ustedes Saben Lo que Pasó Con Jod Después De ese Encuentro Hijos Mejores Vienen Mejores Todos Vamos A soportar Las pruebas Vamos A seguir Adelante Venga Lo que Venga Pase Lo que Pase Alguien Que Grite Amén Porque No las Podemos Evitar Vendrán Y vendrán Momentos Que nos Agacharán La cabeza Y sirven Vendrán Momentos Que nos Harán Llorar Y sirven Hechos A toda Prueba Allá En los Campos Pastores A veces A veces Con los Hijos Uy a veces Hay hermanitos Que viven Situaciones Con sus Hijos Y se Preguntan Que pasará Será Que le estoy Fallando A Dios Este Hogar Como va Esta Será Que estoy No Hermanos A veces Somos Probaros Y hay que Aprender A dar Gracias A Dios Por todas Las cosas Y aceptar Reconocer Y estoy Seguro Que las Cosas Pueden Cambiar En el Nombre Glorioso Del Señor Jesús No tengas Pena No te avergüences Pastor Soto Como no me voy A avergonzar Si Mi hija Fracasó Vale Como hacen En África En África Levantan Los ojos Vale Que vamos A hacer Sigue Adelante Pastor Soto Que voy A hacer Si este Hogar Fracasó Vale Dios Dios Te va A ayudar Pero sigue Adelante Pastor Soto Vine a esta A este Ayudamiento Juvenil Pero estoy Tentado No No caigas En esa Tentación Joven Sigue Adelante Dios Tiene un Plan Extraordinario Para tu Vida No se Si alguien Lo puede Creer Esta noche Dios Tiene un Plan Glorioso Para tu Vida Quiero Terminar Ponemelo Ahí Segunda De Timoteo 1 8 Fue Que Leímos Colócamelo Ahí En pantalla Por favor Que Linda Es la Iglesia Que Hermoso Es nuestro Señor Que Lindo Es Estar Aquí A pesar De Las Dificultades A pesar De La Angustia A pesar De La Enfermedad Hemos Aprendido Con Mi Esposa No Todos Son Vitorias A veces Hay momentos Duros Y ahora Leo el libro De los hebreos Con más detenimiento Por la fe Taparon Bocas De leones Por la fe Apagaron Fuegos Impetuosos Pero En el mismo Libro Más abajo Dice Por la fe Fueron Comidos Por leones Por la fe Los mataron A filo De espada Pero eso Parece como Contrario No es Contrario Es que Alabamos A Dios Cuando Hay pruebas Alabamos A Dios Cuando Hay Dinero Alabamos A Dios Cuando No Hay Dinero Alabamos A Dios Cuando Estamos Sanos Pero Alabamos A Dios Cuando Estamos Enfermos Alabamos A Dios Cuando Todo Va Bien Y Alabamos A Dios Cuando No Todo Va Bien Lo que Quiere Decir Hebreo Es que Hay que Tener Fe Siempre En Los Momentos Fáciles Y En Los Difíciles Era Pablo Pablo Le dice A Timoteo Su Su Disípulo A un Joven Oiga Juventud Jóvenes Del Ecuador Que Están Iniciando Este Camino Glorioso Lo Hay que Echar Para Atrás Por Favor Hay que Seguir Adelante Así Te Echen De Tu Casa Así Otros No Te Quieran Así Te Menosprecien Así Te Venga Prueba Juventud Sigue Adelante A pesar De La Prueba Hermana Hermano Sigue Adelante Aunque Vengan Momentos Difíciles Pablo Pablo Le dice A Timoteo Al Joven Timoteo Por Tanto No Te Avergüences De Dar Testimonio De Nuestro Señor No Te Avergüences Dar Testimonio Del Cristo Que Resucitó Pero También Del Cristo Que Humillaron Que Leyeron De Punta Pie Que Lo Colgaron En Un Madero No Te Avergüences De Él No Te Apenes Hermano De La Prueba No Te Apenes No Te Avergüences De La Dificultad De Que A veces No Hay Ropa Para Vestir No Te Avergüences No Te Entristezcas No Te Afligas No Te Devuelvas Aunque Avergüences Para Lo Lo Cristo Crucificado Lo Al 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 Aunque Le Habían Pegado Aunque Lo Habían Escupido Aunque Lo Habían Lacerado Lo Al 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 No 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 Me Avergüences De Él No Te Avergüences De Momentos Difíciles Colócale El Pecho Y Vamos Para Lante No Te Avergüences De Tu Familia Por Problemas Que Te Esté Dando Ese Muchacho No Te Avergüences De Él Ora Por Él No Te Avergüences De Esa Muchacha Así Estés En Pruebas Por Ella Ora Por Ella Vamos A Seguir Adelante No Te Avergüences De Ese Esposo No Te Avergüences De Esa Esposa No Te Avergüences De La Situación Vamos A Seguir Adelante No Te Avergüences De La Casa Aunque Sea En Tablas Aunque Quizás No Tenga Piso Alaba Dios Ahí Arrodíllate Y ora Ahí Dale Gracias A Dios Por Todas Las Cosas Pablo Le Le Dice A Timoteo Donde Está El Versículo No Te Avergüences Del Señor Jesucristo No Yo no me Avergüenzo De Mi Dios Así Me De Zapatos Y Si No Me Lo Da No Me Avergüenzo De Él Ni De Dar Testimonio Aunque A veces Mi Estómago Este Vacío Mi Corazón Está Lleno De Cristo No No Me Avergüenzo De Dar Testimonio De Él Iglesia En Ecuador No Nos Avergüencemos De Dar Testimonio Del Cristo Crucificado A veces Hay Momentos Dudos Momentos Difíciles Él Siguió Adelante A pesar De Los Latigazos Siguió Adelante Iglesia Sigue Adelante A pesar De Las Humillaciones Siguió Adelante Joven No Te Vayas De La Iglesia Porque No Te Saludan Porque No Te Hablan Porque No Te Tienen En Cuenta Sigue Adelante No No Avergüences Porque No Tienes La Mejor Lopa Dale Más Bien La Mejor Alabanza No No Avergüences Porque No Tienes Los Mejor Zapatos Más Bien Alaba Tu Dios No Te Avergüences Por Tanto Timoteo Le Dice Pablo No Te Avergüences De Dar Testimonio De Nuestro Señor Jesucristo Aunque No Digan Aleluya Aunque No Digan Los Glorios A Dios Los Jesús Solos Amén 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 No Me Avergüenzo Aunque Me Digan Que Porque Alabo A Dios Aunque Ando A Pie Aunque Tengo Un Amotico Por Ahí No Me Avergüenzo De Dar Testimonio Que Mi Dios Está Conmigo Aunque Me Digan Que Porque Estoy Enfermo Predicando Un Dios Que Sana No Me Avergüenzo No Te Avergüences Timoteo Juventud De Dar Testimonio De Nuestro Señor Jesucristo Vete De Esta Convención Y Habla De Más Del Señor Habla De Sus Grandezas Habla Que Él Sana Aunque Tú Estés Enfermo Habla 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 Que Él Da Fortaleza Aunque Tú Estás Débil Amén Amén Pablo le dice a Timoteo, ni de mí, no te avergüences Timoteo de mí, preso suyo. ¿Quién quisiera dar testimonio de un preso? Nadie. Eso da pena, eso da vergüenza. Pastor Soto, estoy pasando una prueba que me da pena. Estoy pasando una dificultad que me da vergüenza. No se la he contado a nadie. ¿Quién quiere dar testimonio de un preso? Nadie. Amén, nadie. Pero Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de mí. Estoy preso, pero estoy preso por él. Vale la pena pasar pruebas por él. Vale la pena, ministro, sufrir por él. Vale la pena pasar situaciones por él. Hermano, vale la pena llorar por él. Vale la pena esperar por él. Vale la pena pasar pruebas por él. Preso suyo, yo soy un preso, Timoteo. Pero no te avergüences. Escúcheme un momento, escúcheme un momento. Dice, y mire lo que lo manda Pablo. No te avergüences, sino que participa. Los invito, hermanos, a participar. Participa. No solamente de la nevera llena, de la mesa llena. No solamente de los momentos buenos. Dios, participa de las aflicciones. Invito a la juventud, vamos a participar de todo. Vamos a participar de las ofensas. De los menosprecios. Del que te digan que tú no puedes. Del que te digan que eso no es para ti. Pero Dios te está llamando esta noche. Dios te está llamando esta noche. Porque esa prueba, esa dificultad. Amén, amén. Dios va a hacer algo glorioso a través de esa situación. Participa de las aflicciones. Por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo era un preso. A Pablo le pegaban. A Pablo le daban piedras. Yo creo que la figura de Pablo no era muy bonita. A veces hay situaciones aquí. Que no son muy bonitas. Hay situaciones que son duras. Pero el apóstol le dice a Timoteo. No te avergüences de mí. Porque estas marcas son por él. Esta cabeza sí es por él. Participa de las aflicciones. Participa de la gracia. Participa de la sabiduría. Del poder. De la unción. Pero hoy cuantos queremos dar gracias también. Porque somos hechos a toda prueba. Si vienen enfermedades, Señor, aquí estoy. Si vienen momentos duros, momentos difíciles. Voy a seguir aquí. Si vienen momentos de angustia. Voy a seguir adelante. Porque aunque la higuera no florezca. Ni en las vidas haya fruto. Y aunque falte el producto del olivo. Y aunque las vacas ya no estén. Con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré del Dios de mis salvación. Gracias. Gracias por reconocer que las pruebas también son necesarias. Que los momentos difíciles nos hacen doblegarnos. Nos hacen saber que no es nuestra fuerza. Sino que dependemos de Dios. Vamos a orar, por favor. Y vamos a dar gracias por todas las cosas. Voy a invitar. Si alguien está enfermo. Levante su mano. Señor, no me siento muy bien de salud. Pero te voy a glorificar. Y mientras usted alaba a Dios. Dios lo puede sanar. Alguien que quizás haya sido tentado. Pero que hoy reciba nuevas fuerzas en Cristo. Alguien que quizás esté pasando una situación con su familia. Pero que hoy levante sus manos. Diga, Señor, a pesar de las pruebas. Voy a seguir adelante. Casi me devuelvo. Casi vuelvo atrás. Casi. Gracias por traerme a este programa de avivamiento juvenil. Un joven. Que hoy levante su voz y diga. Casi vuelvo atrás. Pero gracias porque sé que una vez soporto esta prueba. Esta situación que tú estás conmigo. Cosas extraordinarias vienen para ti, joven. Jovencita. Pero dale gracias por todo. Odemos, por favor, odemos. Hechos a toda prueba. Bienaventurados. Bienaventurados sois por cuando mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros. Escóndete en la mano del Señor y déjate en su amor llenar tu vida. Escóndete en la mano del Señor y déjate en su amor llenar tu vida. Y déjate en su amor llenar tu vida. Destruyan lo que encuentre a su paso. Destruyan lo que encuentre a su paso. Pero tranquilo tú estás en las manos de Jesús. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿Quién me separará de ti? 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 Hechos a toda prueba. Hechos a toda prueba. Pablo dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, Ni ángeles, ni principados, ni potestades, que ninguna cosa creada Nos puede llegar a separar del amor de nuestro Dios No hay nada que te separe de Él Dios te ha hecho a toda prueba para que avances Aleluya, para que continúes Tú eres mi pleno Sin desmayar Sin apartarte Sin retroceder Eres mi pleno Eres mi pleno Eres mi pleno Hace tiempo no sentías a Él Pero en esta noche Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre en el nombre de Jesús Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Todo deseo Sienta Cristo Jesús Eres libre Cristo Jesús Eres libre Cristo Jesús Eres libre Cristo Jesús Eres libre Dígalo, dígalo, dígalo Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti No lo deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti No lo deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti No lo deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti No lo deseo Señor Y aquí Permaneceré Postrado A tus pies Y aquí Permaneceré Sea lleno Sea lleno Sea lleno Sea lleno Sea lleno del poder del Espíritu Santo Habla en otras lenguas En el nombre de Jesús Conforme el Espíritu te haga hablar Habla en otras lenguas Habla en otras lenguas Habla en otras lenguas Conforme el Espíritu te haga hablar Sea lleno del Espíritu Santo En el nombre de Jesús No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y allí Permaneceré Mostrado A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies del Cristo Y aquí Permaneceré Gracias Encontrado Gracias Gracias Y aquí Permaneceré Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Más grande Más grande Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Más grande Estar a tus pies No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Más grande Más grande De Dios Aquí se está Aquí se está moviendo El poder De su Espíritu Santo Aquí en esta noche Dios está rompiendo Cadenas Aleluya Dando sanidad Divina Y llenando con su poder Aleluya Aleluya Yo no sé Si de los que están Aquí en el altar Hay uno que le ha entregado Su vida al Señor Queremos orar por ti Queremos invitarle Que se ponga de pie Aquel que ha entregado Su vida al Señor Aquel que ha sido lleno Del Espíritu Santo De la misma manera Aleluya Esto es avivamiento juvenil Un evento tan esperado Donde la gloria de Dios Se derrama Donde la gloria de Dios Se manifiesta Donde el poder Del Espíritu Santo Opera De una y otra manera De una y otra manera Usando la vida De cada ministro Usando la vida De cada hermano Aleluya Pero para que usted Permanezca Para que usted avance Para que usted Continúe Para que usted No se quede Para que usted No retroceda Sino para que usted Pueda permanecer Aleluya Él es santo Hermanos Aquí está el hermano Daniel Rumania Él está tomando Los datos De aquellos Que han sido llenos Del Espíritu Santo Queremos regalarle Una oración A aquellos Que ya Fueron bautizados Por primera vez Con la señal De hablar En otras lenguas Será que hay un joven Que se ha reconciliado En esta noche Acérquese acá Acérquese acá Acérquese acá al hermano Daniel por favor Será que hay alguien Que se quiere reconciliar En esta noche Hay una oportunidad Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Aleluya Vamos a invocar el nombre El nombre de Jesús Allá hay otra De hermanos Amado Que se están reconciliando Que se están reconciliando Aquí hay un grupo De hermanos Que están entregando Su vida al Señor Aquí hay un grupo De hermanos Que quieren ser llenos Del poder Del Espíritu Santo Y te pedimos Señor Que así como en el Pentecostés Llenaste a todos Los que estaban en esa casa Te pedimos por amor A tu nombre Señor Que derrames de tu gloria En este auditorio No habemos 120 Habemos más de mil personas Pero Padre Santo Te pedimos que a todos A todos A todos A todos Nos llene Nos llene Nos llene Nos llene Con el poder De tu Espíritu Santo Con la señal De hablar en otras lenguas En el nombre De Jesús Cuando Él entiende Sus manos Es hora de vencer Oh alaba Alaba iglesia Siempre en frente alaba Alaba iglesia Estás llorando alaba Allá en los graderíos Alaben al Dios eterno Aleluya Estás sufriendo alaba No importa No importa alaba Sala Papayaciti Sala Papayaciti Sala Papayaciti Habla en lenguas 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 Bendito Él trabaja para los que confían Danza en el Espíritu Eres libre Levanta tus manos con victoria Eres libre Alaba a Dios 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 Dios va enfrente abriendo caminos Quebrando cadenas sacando espinas Él manda a su sangre Él es contigo a luchar Él abre puertas a mi puerta Uno que quiera ser lleno del Espíritu Santo Uno que tenga sed de Dios Uno No sé si está en el graderío No sé si está allá Pero uno Uno que tenga sed de Dios Aquí lo va a llenar Dios Aquí lo va a llenar el Señor Aquí, aquí, aquí Aleluya Aleluya Hay poder en su nombre Él es santo Él es santo Él es santo Esto es avivamiento juvenil Esto es avivamiento juvenil Aviva Dios tu obra en medio de los tiempos Aunque los tiempos son difíciles Aunque los tiempos son peligrosos Pero esta iglesia continúa Avivada en el fuego del poder Del Espíritu Santo del Señor Aleluya Esto es avivamiento juvenil Firmes y resistentes Firmes y resistentes Juventud no retrocedas Juventud avanza Avanza Dice la Biblia Que cuando fue el día del Pentecostés Estaban todos juntos Estaban todos unánimes Y de repente vino un estruendo Como un viento recio Que sopló la casa donde estaban Y cuando eso aconteció Todos fueron llenos del Espíritu Santo Y aquí en esta noche Hay una brisa que corre Hay un viento recio que corre Hay un viento que corre por el graderío Allá arriba a mi derecha Acá a mi izquierda Aquí en la plazoleta Aquí en la plazoleta Hay un viento recio que va tocando la vida de todos Y los va llenando Los va llenando Los va llenando Los va llenando Juventud de Puerto del Carmen Renuévate en el nombre de Jesús Juventud de Guagua Sumaco Llénate de la gloria de Dios Juventud de Loreto Juventud de Tiputini Juventud de Nuevo Rocafuerte Juventud de Pacayacu Juventud de Lago Agrio Juventud de la provincia de Sucumbíos Y de Orellana Llénate 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 De la gloria de Dios Salamuamayas Hermanos del Distrito 26 Llenémonos de la gloria de Dios Aleluya Eso Eso es Juventud de Chiriza Juventud de Centro Unión Gracias a tus maravillas Tu palabra es poder Salamuamayas Es la luz de mi vida En ti siempre confiaré Majestoso, victorioso Vida eterna y salvación Dios Todopoderoso Eres tú mi gran Señor Grandes son tus maravillas Tu palabra es poder Eres la luz de mi vida En ti siempre confiaré Yo te regociaré de tu presencia Tu Espíritu Santo Se mueve en mi ser Humillado a tus pies Exaltaré tu nombre Exaltaré tu nombre Con todas mis fuerzas Lo declararé Yo te regociaré tu presencia Tu Espíritu Santo Se mueve en mi ser Salamuamayas 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 Vive el avivamiento Vive el avivamiento Vive el pentecostés Esto no es del pasado Esto es del presente Esto no es una historia Esto continúa Aleluya Bendito Dios Todopoderoso Eres tú mi gran Señor Salamuamayas Así es hermanos Los que están detrás de cámara Sean llenos de la gloria de Dios Allá en su casa Sean llenos de la gloria de Dios Porque el Dios que tiene esta iglesia Es omnipresente El Dios que tiene esta iglesia Es todopoderoso Eres tú mi gran Señor Grandes son tus maravillas Tu palabra es poder Eres la luz de mi vida En ti siempre confiaré Yo te recocitaré tu presencia Tu Espíritu Santo Se mueve mi ser Humillado a tus pies Exaltaré tu nombre Con todas mis fuerzas Lo declararé Amén 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 Gracias por ver el video.